En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Secretaría de Salud realizó esta mañana el curso de fortalecimiento y sustentabilidad de la iniciativa del Hospital Amigo del Niño y de la Niña, para destacar la importancia de la lactancia materna. Esto con el objetivo de capacitar al personal asistente para que se forme como instructor de lactancia materna y a su vez lo repliquen en sus unidades de salud. El área de ginecología de cada una de las instituciones del sector y también está dirigido a cada coordinador jurisdiccional para que se forme como instructor y sean ustedes en el territorio jurisdiccional, en coordinación con las demás instituciones quienes aterricen esto en el primer nivel de atención, en los hospitales y que fomente la lactancia materna, que es una de las principales estrategias para reducir la mortalidad de mi familia y eso ustedes lo conocen perfectamente. Algunos de los temas que se abordarán en el transcurso del día son situación actual de la lactancia materna, iniciativa Hospital Amigo del Niño y la Niña, lactancia materna y VIH, bases científicas de los 10 pasos para una lactancia materna exitosa y beneficios de la lactancia materna. En la inauguración de este evento estuvieron presentes autoridades como Héctor Torres Segmental, director de prevención y control de enfermedades, el director de pensiones civiles del estado Marcelo González Tachiquín y los diversos representantes de cada jurisdicción. Informo para TV Diario, Elena Trejo.